¡Ah, sí! Te quería agarrar. ¿Eh? ¿Me puedes explicar qué carajos es esto? ¿Qué? Este bulto de mierda. Pues es mi colchón, jefa. ¿Te equivocas, Ignacio? Esta porquería que metiste en mi casa es un pedazo de caca. Ay, ¿cómo crees, jefa? Si ya está lechazo a Jugal García Formel. Quedó bien chido, ¿no? No seas animal, Ignacio. Me sacas ahorita mismo esta mierda de aquí. Ay, ¿por qué? Porque te lo digo yo. ¿O quieres que te lo diga yo? No seas animal, no seas animal, no seas animal, no seas animal. ¡Horita mismo! ¡Horita mismo! ¡Gebra! Su madre, dale madre, Juntos que no se lo madre, cabrón de ese cachito... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!